¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hemos colocado una bomba! La bomba está en el objetivo. Afirmativo. Desactivando la bomba. ¡Sube! ¡Peligroso! ¡Está bien! ¡Retirada! ¡Sí, comandante! ¡Comprendido! ¡Seguidle! Afirmativo. Entendido. Entendido. Afirmativo. Existence. ¡Enrico! ¡Enrico! ¡Aaah! ¡Soy yo! ¡Buen disparo, comandante! ¡Faltan tres para terminar! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Terminados! ¡Enpameo! ¡Enpameo! ¡Se ha batido! ¡Entendido! ¡Queda alguna persona! ¡Muente! ¡Allá! ¡Allá a los antiterroristas! ¡Iquente! ¡Hatido! ¡Hatido! ¡Jve!